Bueno, aquí tenemos un comprador. Viene, caminemos, caminemos. Aquí tenemos un comprador, comprador, porque está comprando una casa en Cape Coral. Estamos, ese quiere comprar un barquito pequeño, entonces estamos viendo aquí los barcos que están vendiendo aquí en Cape Coral. Porque quiere comprarse un barquito por ahí de de nueve mil, diez mil dólares. Estos barcos son muy costosos, pero aquí vamos a buscar a veces y encontramos un barco más pequeño. ¿Cómo le parece Cape Coral? Me parece muy lindo. Unos paisajes muy bellos. Y tiene la manera de uno disfrutar mucho la vida del barco. Las casas, ¿cómo le ponemos las casas? Hay casas muy lindas, muy bellas. Realmente es un sitio paradisíaco. ¿Él va a comprar una casa aquí de 130 mil dólares? Viene de Colombia y quiere comprar casas y lotes aquí para invertir. Ya que en Colombia las casas están muy caras y aquí están mucho más baratos. Las casas y los lotes. Aquí toda la gente de Colombia quiere venir aquí a vivir porque aquí es más barato, más seguro, más tranquilo. Gracias. 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 Gracias.